Muchas bendiciones con amor ferviente que el todopoderoso siempre lo sustente que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente en las navidades y el año naciente Mercedes Rincón El Partido Liberal Colombiano en Arauca escribió su lista a la Cámara Representante por el Departamento de Arauca la encabeza el actual representante Neiro Rincón, lo sigue Etelíbar Torres y el exdiputado de Arauca Joaquín Marchena Por supuesto que la responsabilidad que el pueblo nos entrega nuevamente es supremamente grande y necesitamos hacer un trabajo de tal manera que el pueblo araucano sienta que verdaderamente tiene una representación en el Congreso El exdiputado Joaquín Marchena, quien integra esta lista al Partido Liberal hizo un llamado a todos los habitantes de Arauca a trabajar en la unidad por esta región del país Que va a actuar con mucha más responsabilidad, no con un regionalismo malsano pero sí pensando en lo que nosotros necesitamos como araucanos El arauquiteño Etelíbar Torres dijo que los nuevos tiempos están solicitando nuevos liderazgos en el Departamento de Arauca Los nuevos tiempos están reclamando liderazgos no sustentados en la plata, no sustentados en la opulencia no sustentados en los recursos extraídos previamente de las arcas estatales sino necesitan nuevos liderazgos construidos a partir de la opinión pública a partir del contacto con el ciudadano común y corriente a través del diálogo cotidiano, a través del trabajo, a través del ejercicio solidario de lo que hacemos llevo más de una década realmente ofreciendo incondicionalmente mi trabajo La lista quedó integrada de la siguiente manera Eneiro Rincón con el 101, Etelíbar Torres con el 102 y Joaquín Marchena con el 103